El mismo lo escogió con mucho gusto, Johnny Ventura empieza cantando de 1920, adelante muchachos, ven para acá. El 1920 yo vengo pulsando la mira, luchando con los soneros y ninguno me ha hecho nada. Aquí en Miami, señores, donde también me sentí, mi amigo Don Luis Martín, ese, ese sí le daba bueno, pero yo me mantuve sereno el tiempo que estuve aquí. Mami, como se acabó el maíz, hoy le canto a mi guajira. Como se acabó el maíz, mami, hoy le canto a mi guajira. Oye, Fernando. Una tarde estaba yo, tranquilito y merengando. Me subió una mate mango, cargadita de ciruelas, me puse a tirar de piedra, creyendo que era manzana. Como no, sale la vieja y me llama. Sí, señor. Oye, Johnny, deja esas nueces, no. Como no, no le esté tirando piedra. Sí, señor. Que son limones franceses. Ay, gururum, barará. Es que yo quiero gozar. Sí, está Miguel. Quiero bailar y gozar. Sí, está Miguel. Y es que yo quiero parrandear y parrandeo. Pero yo quiero gozar y lo gozo. Sí, está Miguel. Ay, gururum, y gururum, y gururum. ¿Dónde está Miguel? Ay, gururum, y gururum. ¿Dónde está Miguel? Mira, yo quiero gozar. ¿Dónde está Miguel? Oye, que así tiene eso. Cuando aquí en Miami oyeron lo dulce que yo cantaba. ¿Cómo no? Cuando aquí en Miami oyeron. Sí, señor. Lo dulce que yo cantaba. ¿Cómo no? Cantores se aproximaban. Sí, señor. Hasta que cantar me vieron. ¿Cómo no? Uno a otro se dijeron. Sí, señor. Este negro no es de aquí. ¿Cómo no? Y yo que los comprendí. Sí, señor. Me reí con sabrosura. ¿Cómo no? Porque soy yo de aventura. Sí, señor. Y en Quisqueya yo nací. Yururum, barará. ¿Dónde está Miguel? Mira, yo quiero gozar. Mira, ¿dónde está Miguel? Es que yo quiero banar. ¿Dónde está Miguel? Es que yo quiero barranbear y barranmeo. ¿Dónde está Miguel? Pero yo quiero gozármelo. ¿Dónde está Miguel? ¿Dónde está Miguel? ¿Dónde está Miguel? Mira, ¿dónde está Miguel? ¿Dónde está Miguel? ¡Oye, Fernando! ¿Dónde está Miguel? Quiero bojar ¿Dónde está Miguel? Es que yo quiero barrandear y barrandear Pero yo quiero gozarme ¿Dónde está Miguel? ¿Dónde está Miguel? ¿Dónde está Miguel? Vamos a gozar ¿Dónde está Miguel? Van a bailar ¿Dónde está Miguel? Tú vienes gozando ¿Dónde está Miguel? Yo traigo a Fernando Pero yo quiero bailar ¿Dónde está Miguel?